Cuánto me gusta cantar con la banda que se oiga esa tuba muy cerca de mí Salir de noche y andarme paseando con los de mi raza me siento feliz Yo soy chicana, californiana y de Jalisco mis padres son Y mis costumbres son mexicanas, mi sangre es brava y le canto al amor Toquenme ahorita el abandonado, el despreciado el billete también Quiero cantarle a todos mis paisanos, como caliciense no me rajaré Y no seré una reina don Pedro, pero no me le rajo señor Brinden muchachos que el son de la banda y conjunto norteño les voy a cantar Pa' que no añoren su pueblo querido si acá por mi tierra en México están Viva Jalisco y los sonorenses es gente alegre que sabe gozar Porque de ahí viene esta hembra valiente que estos corridos se atreve a cantar Las malandrinas, reina de reinas, mi vida loca y la chiaca también Y que la banda siga tocando, que sea chicana yo les cantaré ¡Sale! 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 ¡Sale!